Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. La selección mexicana sub-17 no pudo concretar un triunfo ante Venezuela y empató a dos goles en Van Dung en el Mundial de la Especialidad. Con este resultado, México complica su permanencia en el torneo tras perder ante Alemania en su debut de la Copa del Mundo. Venezuela ahora es segundo lugar del Grupo F con cuatro puntos. El líder es Alemania con seis. La tercera posición es para México con un punto nada más y en el fondo está Nueva Zelanda, siguiente rival del tricolor. Alan Pulido sigue haciendo historia con el Sporting Kansas City, pues no solo se encuentra por disputar las semifinales de conferencia contra el Houston Dynamo, sino que el delantero mexicano fue galardonado con el premio al regreso del año de la MLS. Recordemos que el artillero mexicano se perdió la temporada 2022 por una operación de la rodilla que le ocasionó estar fuera de las canchas por 14 meses. Marcelo Gallardo firmará un contrato con el Al-Ithihad de Arabia Saudí. Quedará vinculado al club hasta junio de 2025, según reportó el periodista deportivo Fabricio Romano. El muñeco ha aceptado la tentadora oferta del fútbol saudí y desembarcará en el equipo de la ciudad de Jeddah, que tiene como máxima figura a Karim Benzema. El tenista australiano Nick Kyrgios reapareció en una entrevista para el medio Nine, en la que expresó que aún no está listo para volver a las canchas luego de su lesión en el pasado TP500 de Stuttgart en el mes de junio. Kyrgios comentó que hay que ir día a día. Intenté volver antes de lo que era aconsejable y sentí dolores. Mi cuerpo todavía anda algo descompensado, así que debo tener paciencia y confiar en el proceso, añadió el tenista. Aseguró que lo que más desea es poder decir que ganó un gran slam. La temporada de Deshaun Watson ha terminado luego de tan solo seis partidos jugados. Los Cleveland Browns anunciaron este miércoles que Watson se sometería a una cirugía para reparar un hueso roto en el hombro con el que lanza. Watson sufrió la lesión en la primera mitad de la victoria 31-33 de este domingo sobre los Baltimore Ravens, según el comunicado de los Browns. Watson también jugó con un esguince de tobillo en la remontada, según reveló el equipo. En el mercado de Sonora destacó un comerciante que se dedica al fisiculturismo, donde la clave ha sido su disciplina. Su siguiente meta es convertirse en Mr. México. Pásale, pásale, güerita, pásale por su maceta, pásale por el cantarito. Luis es comerciante en el mercado de Sonora. Junto con su familia, vende artículos de barro. Cargamos diablos, cargamos macetas, cajas, acarreamos, descargamos, todo lo que ustedes han visto. Ataviado en su mandil de mezclilla, también aspira a convertirse en Mr. México. Empezamos en el culturismo porque nos gusta el gimnasio. A mí me gustaría un día llegar a ser profesional, competir en la liga profesional. Y obviamente antes de eso ganar un Mr. México. Entre el ir y venir de marchantes, Luis es un experto en la oferta y la demanda. Tanto como encincelar su cuerpo, como si fuera una escultura. Es un arte porque tienes que trabajar tu cuerpo. Aquí a veces es complicado porque, bueno, ves que todos están comiendo tacos. Y tú con tu pollito con arroz, se te antoja, pero como no tienes una idea. Entre los comerciantes, el joven destaca por su corpulencia. Pero también por su disciplina. Llega gente y la verdad si llega a tomarse fotos y preguntar por él. Entonces obviamente pues sí es inspirador para algunos. El físico que tiene, ¿no? Son los comentarios. Y que pues como carga las cosas con facilidad y todo. Además de estar entre los mejores a nivel nacional e internacional. Con su cuerpo y disciplina, Luis quiere inspirar a otros. Algo que me satisface mucho es cuando se me acerca la gente y me dicen, ¿sabes qué? Tú me demostraste que realmente se puede si lo quieres. Que realmente debo seguir trabajando. Que no puedo rendirme por mis sueños. Ese, que la gente te diga eso, que tú los motivaste a no rendirse. Créeme que vale como no tienes una idea. Y hasta te satisface más que ganar un premio. Sin importar la crítica, sin importar qué tan difícil se vea algo. Si realmente lo quieres y realmente crees que puedes lograrlo, crees en ti mismo, sí que lo puedes conseguir. Con imágenes de Mario Rodríguez, con uno, Agustín Velasco.